Y esta es pura arrenchera pacífica, desde Yacarta, viene esta banda llamada Meridian Brothers, puro pacífico. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros, Salsa Caliente. Salsa Caliente Salsa Caliente Salsa Caliente Quiero bailar la 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 salsa caliente Chiquita, ven conmigo, voy a amanecer contigo en tu cintura Te voy a echar el cast del amor No tengo pantalón, no tengo pantalón 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 No tengo pantalón